Muchas gracias, que era uno de los más gustos para querer echar un poquito más para todos. Ahí hay dos personas detenidas, dos que participaron rápido a la radio. Ustedes saben que nosotros encontramos el vehículo de la radio, encontramos la radio. Él mismo fue abanderado por estos individuos, uno de los cuales trabajaba en el edificio, en el que él vivía. ¿No se sabe quiénes lo ayudaron a ocultarse aquí en el país? Nosotros tenemos las personas que más tenían relación con él, nos faltan dos personas. La señora que se encontró ayer muerta, el autóquita de las Américas, fue identificada. Fue un accidente de tránsito. Fue un lamentable accidente de tránsito que ahora en Navidad tenemos que continuar nosotros tratando de tener prudencia. Miren ahí esa señora, que posteriormente fue identificada con un accidente de tránsito, un comandador. Y simplemente la chocó la dejó abandonada. El sicario de Villa María, que se dice que actúa en complicidad con la policía. El sicario de Villa María, que se dice que es el desacatado, se dice que actúa en complicidad con la policía. Vaya, nombre de urbano. ¿Jeffrey es el desacatado, que pasó a mejor vida? Esa es mi, muérdeme. Está a mejor vida, Jeffrey, que se desacate en el cielo. Muy bien, gracias. Gracias, Ana. Venga, señor. La canata, ¿cuándo viene? La canata, ¿cuándo viene?